a partir de este momento estamos transmitiendo en redes sociales podemos iniciar formalmente muchísimas gracias Gerardo pues muy buenas tardes mi nombre es Guadalupe Salmorán y a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la doctora Flavia Freidenberg y yo les damos la bienvenida a esta segunda sesión del Cerminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia 2022 una actividad como saben que es parte de las iniciativas del PAPIT la capacidad de resiliencia de las democracias elecciones y política en contexto de pandemia en esta ocasión estamos reunidos acá para presentar y discutir sobre el texto Paridad de Género y Financiamiento Electoral un texto a cargo de Javiera Gasburi del Centro de Estudios Públicos de Carmen Lefolón del Centro de Estudios Públicos también y de Julieta Suárez de la Pontificia Universidad Católica de Chile a Javiera, Julieta, Carmen pues bienvenidas los comentarios del día de hoy bueno serán realizados por Carolina Gilas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y por Cristian Uribe Mendoza de la Universidad Santo Tomás Colombia ambas personas pues integrantes del Observatorio de Reformas la dinámica ya la saben comenzaremos con una breve exposición por parte de las autoras de la ponencia para después escuchar los comentarios tanto de Carolina como de Cristian y después abriremos un par máximo de rondas de participaciones para escuchar sus comentarios sus preguntas u observaciones quienes nos acompañan en la sesión del Zoom pueden dejar sus comentarios en el chat por escrito para que vayamos tomando el orden de las participaciones pero también quienes en este momento están siguiendo la transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook del Instituto ya saben que pueden poner sus preguntas para ser referidas a las ponentes sin más comenzamos con la presentación de este paper comenzando por Julieta Julieta, tuyo es el micrófono Muchas gracias Guadalupe muchas gracias al Observatorio por la posibilidad de presentar este trabajo que hicimos con Javiera y Carmen y que tenemos intención de continuar y de expandir para convertirlo en otro paper también así que nos vienen genial todos sus comentarios si les parece bien voy a compartir díganme si se ve por favor y bueno vamos a presentar las tres así que rapidito empiezo yo contándoles un poco cuál fue la motivación de esta investigación y que viene de la mano con la trayectoria digamos un poco extraña o lenta en Chile con respecto a la representación de mujeres sabemos que Chile cuenta con este aumento solamente con una cuota de género que no tiene un diseño fuerte a nivel nacional no hay nada a nivel local y regional acá la figura les muestra los pocos porcentajes de mujeres electas en el sistema político en general pero tuvimos una convención tenemos una convención constituyente que está escribiendo una nueva constitución que fue electa con paridad de género con integración paritaria hubo un cambio de sistema electoral para permitir eso entonces nosotras basándonos también en un estudio que fue publicado en paralelo a que empezamos a escribir el paper de Jennifer Piscopo Peter Ciavelli Cindy Magda y Nojosa que encuentran que en Chile esta cuota con diseño débil diseño medio débil del 2017 no tuvo un impacto sobre el comportamiento del financiamiento es decir la cuota se supone que promueve la candidatura de mujeres y sin embargo los patrones de financiamiento de campaña fueron tan sesgados como antes de la cuota entonces nuestra idea era también ver bueno y qué pasa con la paridad qué pasa con este nuevo sistema que tiene paridad en las candidaturas en todos los distritos encabezamiento de mujeres listas cremalleras o cebras como se llamó en Chile y además integración paritaria estuvo acompañado de algún cambio en el comportamiento de los agentes financiadores o no o si o se mantuvieron las mismas brechas ¿no? porque el sistema electoral en ningún momento hubo un cambio de ley de partidos que mandataba ningún tipo de financiamiento particular ¿no? entonces pero hubo algún efecto derrame por llamarlo así de este cambio del sistema electoral con respecto al financiamiento o no entonces eso era nuestra motivación principal ¿no? si estas este cambio de reglas electorales ahora sí ¿no? con un régimen de género fuerte para la elección de mujeres en la convención había tenido un impacto no buscado o no diseñado digamos en el comportamiento de los actores financiadores ¿no? quienes financian las campañas políticas y para ver esto lo vimos en las tres grandes coaliciones ¿no? estas elecciones fueron extrañas también porque permitieron listas de independientes pero nos concentramos en las candidaturas de los partidos tradicionales porque eso nos permitía también después compararlo con las elecciones anteriores cosa que si hubiéramos focalizado en independientes no no lo hubiéramos podido hacer en ese sentido en estas elecciones compitieron tres coaliciones de partidos tradicionales por llamarlo de alguna forma de partidos políticos más establecidos apruebo dignidad que es la coalición de izquierda que es la que gana ahora también la elección presidencial la lista del apruebo que es la coalición de centro izquierda sería parte de los remanentes de lo que fue la antigua concertación en Chile y vamos por Chile que era la coalición de centro derecha en ese momento la coalición de gobierno digamos del presidente Piñera y en estas coaliciones lo que vemos son las brechas de género según el tipo de actor aportante y después lo comparamos con la elección del 2017 y después también con las de concejales que fueron simultáneas con lo de la paridad en esta elección de concejales que como les decía antes no hay ningún tipo de cuota entonces sabemos que la primera implementación de las cuotas en Chile no tuvo ningún impacto en la disminución de las brechas de género de financiamiento ¿qué pasó entonces con la paridad? y para eso bueno vemos los aportes anteriores nos vemos los reembolsos nos vemos los reembolsos por voto vemos los aportes previos a la elección y ahí vemos diferentes tipos los aportes propios los créditos con mandato ya Javi nos va a explicar un poco más de eso y vemos también los aportes de terceros y los aportes de partidos políticos entonces vemos como aportantes si quieren privados y aportantes de partidos ahora respecto a las diferencias en aportes totales primero analizamos cómo distribuyen los aportes totales por lista y del gráfico podemos ver de qué son los hombres los que tienden a tener montos mayores en comparación a las mujeres en vamos por Chile y la lista de la prueba ahí ponemos la razón de las medianas el hombre mediano sobre la mujer mediana y vemos que estas razones de 1,9 en vamos por Chile que la diferencia en términos de valores absolutos de alrededor de 26.000 dólares mientras que en la lista de la prueba esta razón sigue favoreciendo a los hombres aunque la diferencia en valor absoluto es menor es de 5.000 dólares mientras que en la prueba de dignidad vemos que ocurre lo contrario son las mujeres las que en general reciben mayores aportes totales que los hombres ahora los aportes totales existen dos grupos los aportes en dinero y los aportes en especies los aportes nos vamos a enfocar de ahora en adelante en los tipos de aportes en dinero dado que los aportes en especies son declarados por la misma candidatura por lo tanto son más confiables en ese sentido los aportes en dinero gracias ahora cuando analizamos los aportes de terceros y aportes propios primero el porcentaje de candidaturas mujeres que recibe aporte de tercero y aporte propio o aporte de su propio ingreso es menor en las mujeres que el porcentaje de hombres en la lista de vamos por Chile y la lista de la prueba es decir en la centro derecha y la centro izquierda mientras que en apruebo dignidad ocurre lo contrario son las mujeres las que reciben de estos aportes en mayor proporción y conclusiones similares se obtienen si miramos la distribución de los aportes las mujeres reciben o la mujer mediana recibió 2,8 perdón el hombre mediano recibe 2,8 veces más la mujer mediana en la lista vamos por Chile respecto al aporte de terceros que este aporte parece ser la principal fuente de las diferencias en esta lista la lista vamos por Chile mientras que en los aportes de su propio ingreso nuevamente en vamos por Chile la lista la apruebo estos aportes tienden a favorecer o tienen montos mayores cierto los hombres y no las mujeres y nuevamente en apruebo de dignidad vemos que ocurre lo contrario son los hombres los que reciben en general aportes mayores ahora si analizamos los aportes con reembolso fiscal tal como decía Julieta hay principalmente dos tipos uno es el crédito con mandato que básicamente es un crédito que uno toma para que tiene el fin de que el reembolso que vaya a recibir uno después pueda pagar el crédito y la segunda forma es los servicios no pagados SNP en la tabla entonces bueno de la tabla podemos ver que primero el porcentaje de mujeres que no tuvo ningún tipo de aporte con reembolso fiscal es menor al porcentaje de hombres esto quiere decir que al final un poco los aportes con reembolso fiscal tienden a reproducir la diferencia que veíamos en los otros tipos de aporte sobre todo en estas dos listas en apruebo de dignidad justamente ocurre lo contrario ahora si analizamos el porcentaje que recibe servicios no pagados en las tres listas se observa que las mujeres reciben en proporción más que los hombres mientras que en crédito ocurre lo contrario las mujeres tienen proporcionalmente menos crédito que los candidatos de su misma lista pero que son hombres esto quiere decir cierto que nos entrega ciertos indicios de que el crédito puede ser más difícil de obtener para las mujeres y por último analizamos la mediana del aporte residual que esto básicamente es el aporte total que recibe una candidatura menos el aporte que estamos analizando por ejemplo el aporte residual de crédito sería la suma de todos los aportes que recibe una candidatura excepto el crédito y vemos que la mediana para aquellos que no reciben ningún tipo de financiamiento con aporte con reembolso fiscal es menor que aquellos que reciben solo servicios no pagados y esta a su vez es menor que aquellos que reciben crédito para las tres listas ya por lo tanto esto nos da ciertos indicios de que los aportes con reembolso fiscal refuerzan la simetría de financiamiento ahora esto parece toda esta tendencia que estábamos viendo no se reproduce en los aportes de partidos políticos en el gráfico que ustedes pueden ver se observa que la distribución es bastante igualitaria entre hombres y mujeres de hecho la razón de la mediana del hombre sobre la mujer es uno para vamos por Chile y para pro dignidad mientras que en la lista de la prueba la mujer mediana tiene un aporte de partido político mayor que el aporte del candidato mediano entonces después quisimos tratar de analizar qué características o si existen diferentes características que pueden estar produciendo estos resultados a nivel agregado de los partidos políticos si existe alguna característica de las candidaturas o si existe alguna característica del distrito entonces lo primero que encontramos es que en ninguna coalición se aprecia una tendencia entre el aporte que se otorga a cada género y el éxito de la coalición en la elección anterior es decir no es que los partidos favorezcan a las mujeres en distritos de ciertas características y a los hombres en otros mientras que cuando observamos las características de las candidaturas tampoco encontrábamos diferencias o brechas de género revisamos por ejemplo si tenían diferencia en el cargo político anterior si participó en alguna elección anterior si fue independiente asociado a un partido afiliado independiente asociado una gran proporción de candidaturas en esta elección y tampoco había diferencia en el aporte recibido de las candidaturas obviamente estas características influyen en cuanto reciben los candidatos pero no había diferencias de género por estas diferentes características y ahora Carmen va a terminar analizando una comparación con las otras contiendas bueno ahora lo que quisimos hacer es entender o tratar de despejar sobre si este fenómeno que observamos efectivamente está asociado con la regla de paridad y para eso lo que hacemos es que comparamos con la elección de diputados 2017 y la de concejales 2021 al comparar con la elección de diputados lo que podemos ver es como fueron son elecciones a nivel que tiene la misma unidad geográfica o la misma unidad electoral que son los distritos son casi los mismos números de representantes porque en nuestro análisis de convencionales constituyentes no incluimos los 17 escaños reservados son solamente aquellos que compitieron bueno menos incluso de los que comprimon partidos y tienen una función bueno convencionales constituyentes de reforma a la constitución los diputados sin embargo tienen una función no de reforma pero sí que tienen una implicancia nacional en el sentido que son quienes elaboran las leyes y además en la de diputados hubo por primera vez se aplicó una especie de paridad de entrada la famosa cuota de género pero a diferencia de la convención este era solamente de un 40% de la lista en la convención fue un 50% pero más importante aún en la convención constitucional hubo paridad de salida cosa que no existió en la elección de diputados tampoco había este mecanismo cebra de orden ni estaba encabezada por mujeres y una gran importancia fue que en la convención constituyente la paridad debía darse a nivel de distritos en cambio en la de diputados la cuota se debía cumplir solo a nivel nacional y de hecho nosotros observamos en un trabajo anterior que efectivamente en algunos distritos se cumplía la cuota y se excedía la cuota en cambio en otros distritos no se cumplía por lo tanto la incidencia de cuál es la unidad geográfica sobre la que se analiza el resultado es muy relevante y lo que queremos ver en el fondo es con diputados la diferencia es también un cambio cultural recordemos que el movimiento feminista empieza a tomar fuerza ya en 2018 en Chile y por lo tanto esperaríamos que hay un cambio cultural en la sociedad que podría ser ¿no es cierto? que a diferencia de esta regla de paridad que es una adaptación estratégica puede hacer un cambio de comportamiento de los actores y para poder desentrañar o empezar a desentrañar esto quisimos comparar con la elección de concejales 2021 fue una elección concurrente por lo tanto al mismo tiempo todos los cambios culturales se observaban en las dos sin embargo había grandes diferencias entre la unidad geográfica a nivel de municipios un grupo de municipios conforman distritos y además bueno tiene una función muy acotada los consejos municipales y no había ni un mecanismo de paridad por lo tanto lo que podíamos ver era adaptaciones estratégicas entonces lo que hicimos fue comparar a través de una regresión lo que se hizo fue analizar el aporte monetario viendo si era mujer u hombre el tipo de elección y después lo más importante si la interacción entre ser mujer y el tipo de elección tenía algún impacto y además para tener considerado algunos efectos especiales algunas características incluimos un efecto fijo de distrito y de periodo ¿cierto? y acá lo que hicimos fue primero comparar diputados con la CC y concejales con la CC cada una por la coalición lo primero que vemos es que la lista del apruebo y vamos por Chile se comportan diferente la elección de diputados que apruebo dignidad que es algo que se veía también por la elección de convencionales y en elección de diputados siempre hay una brecha negativa en contra de las mujeres en todo tipo de aportes total de partidos propios y terceros pero lo que vemos que sucede es que tal como les comentaba Javier y Julieta el efecto de partido lo observamos en en contraposición con la diputados es decir mientras en la elección de diputados las mujeres recibían menos financiamiento que los hombres en la elección convencional esta diferencia se cambia ¿no cierto? y ya no observamos una gran diferencia entre la brecha ya no observamos una diferencia de financiamiento entre partidos con convencionales lo que vemos es que en la elección de convencionales la brecha general en Chile Vamos es cero es decir no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres y dado eso ¿no cierto? es en la convención la que observamos una diferencia negativa excepto en los partidos y acá me quería detener en la lista de Chile Vamos pero podemos ver algo parecido en la lista de la prueba si efectivamente fuera un cambio nosotros pensamos que si esto efectivamente se tratara de un cambio cultural este cambio habría operado al igual en la convención constitucional que en los concejales sin embargo se comportan distintos en ambas y solo se comportan iguales en los partidos ¿no cierto? y por lo tanto eso lo interpretamos como que es más bien una adaptación estratégica y que no ha calado tanto el cambio cultural en la sociedad chilena con respecto al financiamiento de los actores vemos que en la lista de la prueba pasa algo similar excepto que las concejales están en desventaja en financiamiento total sobre todo se explica en la desventaja del financiamiento propio es decir lo que está sujeto ¿no cierto? el crédito contraembolso y los aportes propios y tal como sucede en a prueba de dignidad con las convencionales vemos que entre los diputados tampoco hay unas brechas sustentidas de género en el financiamiento a ningún nivel con ninguno de los actores y en concejales se concentra solamente con respecto al financiamiento propio entonces en conclusión bueno hemos visto que el financiamiento de Chile estaba fuertemente a favor de los hombres incumbentes aún en 2017 con cuotas de género si esto los desligamos si lo vemos por coalición ¿no cierto? se concentran sobre todo en Chile Vamos y la lista de la prueba y no vemos efectos grandes de género en la lista de probabilidad nuestros hallazgos son consistentes con la idea de que el sistema de reembolso no es conducente a reducir las brechas de género en el sentido que vemos que las brechas de género se mantienen en este sistema pese a que hay un reembolso incluso un poco mayor para las mujeres pero esto no cierra la brecha ¿no cierto? lo que sí vemos es que hay un cambio de comportamiento en los partidos que difiere el comportamiento del resto de los agentes financiadores en las coaliciones tradicionales ¿no cierto? y se me olvidó mencionar ¿no cierto? que pareciera que cuando hay mayores montos en juego y con cargos más relevantes y esta es la contraposición que hacemos entre diputados y concejales las brechas se tornan a favor de los hombres observamos brechas el monto de financiamiento para concejales es menor la relevancia del cargo es menor y observamos que en ese tipo de elecciones las brechas son menores o incluso inexistentes en cambio en las de diputados son mayores y fuertemente a favor de los hombres pero que efectivamente el único ítem en que hay un cambio de comportamiento entre elección de diputados y de convencionales es el ítem de los partidos y esto va en línea con nuestra hipótesis que la paridad de la elección de convencionales constituyentes generó adaptaciones estratégicas por parte de los partidos igualando de su manera de esa manera sus aportes entre candidatas y candidatos muchas gracias y quedamos atentas a sus comentarios sugerencias y preguntas Muchísimas gracias a las tres de nuevo por esta presentación y ahora comenzamos a escuchar los comentarios de Carolina Ligas Carolina el micrófono es tuyo Muchísimas gracias querida Guadalupe que gusto verlos muchísimas gracias Guadalupe por la invitación a Flavia también por la oportunidad que me ha dado de estar hoy con ustedes de tener que mirar con otros ojos el trabajo magnífico que nos presentan Julieta, Javier y Carmen realmente fue un placer leerlas me parece que la pregunta que se plantean es fantástica es fascinante lo que encuentran y creo que es un trabajo excelente el que están haciendo creo que justo es es a donde nos está llevando la nueva coyuntura las nuevas situaciones y las nuevas reglas que ahora sí por fin obligan a los partidos a que las mujeres estén ahí estén en los cargos justo observar cómo van cambiando las dinámicas al interior de los partidos en la política creo que es justo esas nuevas rutas de investigación a las que tenemos que estar mirando así que las felicito les agradezco mucho que están mirando ahí que están viendo esas nuevas tendencias parece que los hallazgos son muy interesantes y muy sugerentes de lo que nos lo que nos comentan primero las que tienen que ver con ciertas diferencias en cómo se distribuye el financiamiento en cómo cómo se distribuyen las aportaciones y también justa se nos permite ver cómo eso cambia en función de dónde proviene el recurso creo que es bastante en línea con la literatura de esperarse que a las mujeres les cueste más trabajo reunir aportaciones de terceros y que a las mujeres les cueste más trabajo acceder a los créditos que es algo que que parece ser un patrón bastante extendido bastante constante en cuanto al acceso al financiamiento y también supongo que podemos explicarnos y observar como algo todavía natural muy entre comillas el hecho de que también a las mujeres les cueste más realizar aportaciones propias frente a los hombres que nos puede llevar también a toda esa discusión sobre la disposición de los recursos las diferencias en este sentido de los ingresos entre hombres y mujeres y posiblemente también a las relaciones familiares generalizados que también quizá ofrecen una mayor disponibilidad cuando los hombres toman los riesgos que implica postularse en una elección y pues aportar algo de patrimonio propio para competir en esta elección entonces creo que hay ahí esa imagen que nos presentan los datos que han trabajado ustedes es muy interesante y en la misma línea las diferencias ideológicas que podemos observar que también es algo otra vez pues bastante en línea con la literatura y esperarnos que los partidos las coaliciones del espectro ideológico de la izquierda tienden a ser más igualitarios en términos de generar políticas de asignación de recursos a favor de las mujeres ahora lo que me parece lo que me ha hecho como pensar reflexionar mucho y de lo que obviamente no tengo respuesta y a ver qué opinan ustedes sobre ese punto es que la constituyente chilena es interesante en el sentido que las reglas de paridad son para la postulación pero no sólo para la postulación sino que también son reglas que obligan a realizar modificaciones necesarias para que la integración sea paritaria y ahí por ejemplo lo que me he estado preguntando leyéndolas y quizá obviamente con sesgo de otros casos como el caso mexicano es pensar si las reglas de postulación tendrían fuerza suficiente para generar esa nueva dinámica ese cambio de que los partidos políticos distribuían los recursos de manera igualitaria o si fue ese hecho de que sí o sí van a llegar las mujeres si ese hecho de que la integración es la que tiene que ser paritaria quizá fue lo que tuvo mayor peso en el cambio de las estrategias de los partidos y también creo que justo a donde apuntan en las explicaciones en el sentido de que no son cambios culturales sino que es una adaptación estratégica de los partidos políticos a las nuevas condiciones creo que intuitivamente yo también me acercaría a esa explicación más pensando otros casos donde eso no ha sucedido por ejemplo en México ya tenemos varios ejercicios paritarios en cuanto a la postulación y no se ha visto con tanta claridad esa tendencia de los partidos de asignar los recursos de manera igualitaria seguimos recibiendo reportes en las elecciones van a ver hasta donde incluso en las últimas de 2021 de que hay sesgos de que hay sesgos de que a las mujeres les sigue costando más trabajo obtener recursos por parte de los partidos políticos y no solamente financieros en sentido dinero pero también en términos del trabajo del partido a favor de esas candidatas o en cuanto a las aportaciones en especie que tienen que ver por ejemplo con banners con folletos playeras todo el tipo de utilitarias que suelen emplear los partidos políticos en las campañas entonces como pensando en esos otros contextos estuve reflexionando mucho quizá quizás algo que más me llamó la atención de esa construcción de cuál de los dos podría ser o sea las listas o la integración paritaria que tuvo ese poder de cambiarles el chip por fin a los partidos políticos de decir no pues ahora si ya no nos conviene más allá de que si nos gusta no nos gusta las mujeres distribuir recursos de cierta manera simplemente ya no tiene sentido resistir lo que nos conviene es obtener mayor cantidad de escaños y si eso implica invertir más dinero en las mujeres vamos a invertir más dinero en las mujeres entonces no sé si ustedes ven que sería viable explorar esa diferencia o pensar de alguna manera conceptual esa diferencia empíricamente y eso es ya no quiero caer en eso del artículo que a mí me hubiera gustado lo que hicieran pero como ha dicho al inicio Julita que van a seguir con esa línea de trabajo quizá un estudio comparado que pudiera comparar Chile con algunos otros países quizá ser una serie de tiempo un poquito más larga nos podría permitir ver diferentes configuraciones pensando en la fortaleza del régimen electoral del género ya medida propiamente quizá con la propuesta que conocemos de Jaminotti Freidenberg por ejemplo para ver qué tanta vinculación hay quizá tendríamos que pensar para constituyente chileno un 5 plus porque la paridad en la integración que sería una fortaleza digamos mayor de todos otros diseños que estamos observando en la mayoría de los casos y estudiando en la mayoría de los casos entonces quizá con una investigación de esa naturaleza esas intuiciones y esas aportaciones que se asoman del trabajo que ustedes han hecho en este momento sobre qué es lo que importa que son las reglas que importan otra vez en términos de la representación política de las mujeres su trabajo está reiterando esa idea de que lo que está importando es cómo se diseñan las reglas pero no solo en sentido de bueno no en sentido necesariamente de reglas para el financiamiento que en otras latitudes no resultan tan fuertes no resultan tener ese nivel de impacto pero la propia regla de la paridad dependiendo de qué tan fuerte es la propia regla de la paridad eso puede tener ese efecto sobre el cambio del comportamiento estratégico de los partidos políticos entonces no sé si ustedes consideran que sería viable ir en ese sentido en esa dirección y distinguir entre esos digamos dos niveles de fortaleza del régimen electoral y si es así sería fantástico si se animaran ustedes a trabajar en esa en esa línea también creo que ahí habríamos quizá enfrentado algunas dificultades teóricas de estarlo y metodológicas de estar haciendo esa distinción y en términos de observar el impacto realmente que tiene creo que quizá valdría la pena pensar en ese en ese sentido fuera de eso algunos detalles ya creo que muy menores quizá hay cosas que nos platicaron pero que no vienen tan claras en el texto por ejemplo para un lector no chileno que no esté muy familiarizado con el sistema político sistema electoral chileno valdría la pena unas notitas al pie de página para por ejemplo explicar un poquito más a detalle el propio sistema electoral cuántos distritos las diferencias diferencias entre una otra elección algo sobre el propio espectro de los ideológicos de los partidos políticos son quizá algunas cosas que son ya minucias pero seguramente facilitarían la lectura yo tengo que confesar que tuve que ir googleando algunas cosas como para tener un panorama un poquitín más claro y no salir aquí diciendo pues algo que no entonces ahí les invitaría porque creo que ese trabajo con esas aportaciones es un trabajo muy relevante que sea muy relevante para los estudios comparados es decir para el público justo en general pues latinoamericano en general público que se dedica a estudiar la representación política de las mujeres y todos los factores que contribuyen obstaculizan la representación descriptiva y eso definitivamente se agradecería bastante para tener un poco más de claridad al respecto entonces también creo que justo otra cosa que quizá podrían ir pensando es cómo vincular esos hallazgos que tienen para generar un aporte ya a la teoría o sea cómo cómo poder irlo articulando en términos pues de cierta cierto impacto ciertas reglas que nos permitirían también después analizar otros casos o fortalecer esas explicaciones con las que contamos hasta el momento sobre sobre los las causas y obstáculos de la de la representación política y más que los estudios sobre sobre el financiamiento y sobre los dineros no son tantos como quizá deberían ser en nuestra área ¿no? Entonces yo la verdad me gustó mucho insisto creo que es un gran tema es fantástico lo que lo que han hecho y bueno ya un paréntesis último también creo que dan algunas pistas para quizá estudios más profundos pero ya de algunos casos ¿no? o sea ya había algunos me interesaba mucho seguramente tienen ya ustedes por el contexto que conocen los outliners que aparecían en el creo que en el gráfico tercero donde hay algunos casos en el primer partido que según yo fue vamos por Chile ¿no? donde hay algunas mujeres que están muy arriba y eso es como porque ¿quiénes son? ¿no? o sea ¿qué habrá hecho que si la mediana es muy baja ¿quiénes han sido esas mujeres? o ¿qué qué cosa originó causó de que han recibido financiamiento tan alto y más alto que los varones ¿no? incluso algunos también outliners de los varones entonces creo que también ahí hay como otra línea que se podría ir pensando de qué pasa con algunos casos en específico y quizá mirar eso creo que sería también otro trabajo las reglas para la obtención del crédito y pensar por ejemplo en que si hay algo ahí en la en la parte normativa que hace que para las mujeres sea más difícil acceder ¿no? hay algunos algunas normas que potencialmente únicamente neutras pero parece que están generando algún sesgo de género ¿no? en términos del acceso pero bueno fuera de eso que son creo que más como preguntas que me surgen a partir de leerlas que me da ganas de saber más pues creo que es un trabajo fantástico y pues las felicito muchísimo por haberlo hecho por aventurarse esos temas que suele ser muy difícil también de rastrear y de de trabajar que es la cuestión del dinero en la política y pues yo yo sí voy a estar seguramente muy atenta a lo que seguirá de esta de esta investigación así que pues muchas gracias por la oportunidad de leerlas y pues muchísimas muchísimas felicidades muchas muchas gracias Carolina aquí por esta atenta lectura y tus comentarios ahora es el turno de Cristian Uribe Cristian te escuchamos hola muy buenas tardes en primer lugar quiero felicitar como siempre a mis colegas del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina por la organización de este evento y agradecer especialmente a las doctoras Flavia Freidenberg y Guadalupe por invitarme a participar como comentarista de este seminario permanente me da muchísimo gusto tener la oportunidad de comentar un trabajo tan interesante como el que acaban de exponer la doctora Julieta Sorescao en coautoría con Carmen Lefulón y Javiera Gasmuri cuya investigación me pareció absolutamente interesante y pertinente para la ciencia política actual en tanto que presenta un panorama muy completo sobre las brechas de género en materia de financiamiento político electoral en Chile el cual me parece un caso estudio paradigmático en tanto que este país pasó de ser uno de los más rezagados en materia de leyes de cuotas a convertirse casi que en una vanguardia regional con la introducción de la paridad de género en la convención constitucional que valga recordar fue una conquista de las mujeres y de los movimientos feministas chilenos que hemos seguido muy de cerca desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina no soy un experto en el tema pero bueno espero plantear algunos comentarios o inquietudes que sirvan para suscitar la discusión en ese contexto considero que la ponencia que acabamos de escuchar elabora un excelente y profundo análisis acerca del financiamiento recibido por las candidaturas de las tres principales coaliciones que compitieron en las elecciones de convencionales constituyentes de 2021 como todas las personas aquí conectadas pudimos constatar uno de los de los argumentos del estudio es que la paridad establecida en la elección de convencionales constituyentes generó adaptaciones estratégicas por parte de los partidos para igualar sus aportes entre hombres y mujeres sin embargo este cambio no fue suficiente o no ha sido suficiente para reducir la brecha de desigualdad de género en los aportes totales ese argumento me pareció muy interesante porque permite ilustrar una idea que hemos venido discutiendo en el observatorio desde hace un tiempo acerca de la importancia de introducir reformas político-electorales que contribuyan a democratizar los sistemas políticos latinoamericanos fortaleciendo los derechos políticos de las mujeres y de los grupos sociales subrepresentados y minoritarios muchas de las reformas implementadas en América Latina en las últimas tres décadas han buscado justamente promover la participación activa de las mujeres en las listas de candidaturas mediante leyes de cuotas y de paridad que en efecto han contribuido a aumentar la presencia femenina en los espacios de representación política sin embargo sabemos que eso no es suficiente en un libro editado por nuestra querida Flavia Freidenberg y otras colegas del observatorio en el 2018 me refiero a más allá de las reformas inclusivas en ese libro se planteaba justamente esta discusión si bien las leyes de cuotas y de paridad son fundamentales para cerrar las brechas de género en el ámbito político es indispensable acompañar estas leyes de otros arreglos institucionales que garanticen su efectividad y en aquel libro se mencionaba por ejemplo entre otros arreglos institucionales la lista cerrada los mandatos de posición las sanciones por incumplimiento de las leyes de cuotas entre otros sin embargo la ponencia que ustedes nos acaban de presentar introduce otro elemento que es fundamental para garantizar la igualdad de género en el ámbito político que tiene que ver con el financiamiento electoral todos y todas sabemos que sin dinero no se puede hacer política la democracia cuesta y si queremos lograr una democracia igualitaria debemos erradicar una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para competir en igualdad de condiciones con los hombres como lo es la financiación político electoral en este sentido la ponencia que acabamos de escuchar ofrece elementos de análisis muy interesantes valiosos y potentes para entender cómo funciona esta brecha de género en materia de financiamiento al interior de tres coaliciones que son apruebo de dignidad que es una coalición de izquierda la lista del apruebo que la definen como una coalición de centro izquierda y vamos por Chile que es la coalición de la centro derecha en su análisis me llamó la atención que la coalición de izquierda a diferencia de las otras dos es la única que presenta brechas a favor de las mujeres para la mayoría de los aportes por lo tanto me gustaría preguntarles muy bien la lógica de lo que mencionaba hace un momento la doctora Gilas si consideran que la ideología es un factor determinante o que puede ayudar a explicar el comportamiento de los partidos en materia de financiamiento político electoral otro argumento que me pareció muy interesante es que los aportes no partidarios mostraron brechas de género a favor de los hombres mientras que los aportes de los partidos contribuyeron a reducir la brecha de género esto fue particularmente evidente para el caso de la coalición apruebo de dignidad y sugiere que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad a la hora de garantizar la igualdad de género pero en la práctica lo que vemos es que las organizaciones políticas ponen barreras o emplean ciertas tácticas para evadir esa responsabilidad como por ejemplo ustedes mencionaban lo de entregar los aportes en especie a las mujeres y los aportes en dinero a los hombres la duda que me surgió a este respecto era la siguiente tengo entendido que en la reforma de 2016 aunque ya no estoy seguro si es 2016 o 2015 porque bueno en nuestras bases de datos del observatorio dice 2016 pero ahorita escuché que es 2015 así que bueno si nos pueden ayudar a resolver también esa duda sería genial tengo entendido que en esa reforma se implementó un porcentaje condicionado del 10% para que los partidos promoveran la participación política de las mujeres y quisiera saber si ustedes nos pueden ilustrar acerca de cómo cómo se ha utilizado ese incentivo si ha servido para algo y qué cambios normativos consideran ustedes que se necesitan para obligar a los partidos a cerrar las brechas de género en cuanto al financiamiento político electoral finalmente me gustaría saber si en su estudio pudieron identificar cuál fue el impacto de la brecha de género en materia de financiamiento electoral sobre los resultados que tuvieron estas coaliciones en las elecciones de convencionales entiendo que su análisis se focaliza en el estudio de la brecha de género pero quisiera saber si este fenómeno también tuvo algún efecto sobre los resultados electorales o cómo hicieron las coaliciones y candidaturas para que la distribución desigual de los recursos no afectara el cumplimiento de la paridad yo dejaría hasta aquí mis comentarios y pues digamos que me despido no sin antes aprovechar la oportunidad para felicitar a las autoras por hacerse cargo de estudiar un tema tan interesante y tan importante para la disciplina gracias a todos y todas nuevamente por su atención muchísimas gracias Cristian por estos comentarios tan minuciosos ahora me gustaría pues darle la palabra a la voz a nuestras ponentes autoras de este texto para que puedan ir reaccionando a los comentarios tanto de Carolina como de Cristian no sin antes recordarles bueno que si quieren hacer alguna pregunta un comentario sobre el texto pues pueden irse anotando en el chat del Zoom y también pueden hacernos llegar sus preguntas desde la cuenta de Facebook del Instituto pues bien no sé si quieren intervenir en el orden que aparecieron o alguien gusta tomar la palabra de Julieta Javiera o Carmen siganme esta vez si quieren vamos al revés ¿quieres Carmen empezar? bueno voy a partir de atrás para adelante quizás bueno primero que nada Cristian José y Carolina muchísimas gracias la verdad por los comentarios y por su positiva su comentario positivo y las sugerencias que nos hicieron de las preguntas sí y sin duda yo creo que falta está muy chilenizado sin duda hay que darle contexto y les pedimos disculpas porque en realidad son cosas que uno no ve hasta que se lo menciona y lo ve y es evidente así que disculpas por haberlos hecho tener que investigar aparte del trabajo sobre sí sobre las reformas electorales la verdad que ha habido hartas podemos averiguarnos fácil el año del incentivo para las mujeres pero la verdad que el CERVEL hizo una fiscalización por ejemplo el 2017 y hubo una enorme cantidad de gastos rechazo a gastos justamente por incumplimiento y es porque los partidos no han cumplido o no han destinado los gastos para lo que era sobre todo comparando por ejemplo el 2017 entonces efectivamente es una política que es positiva pero hay evidencia de que los partidos no la han ocupado para fomentar la participación de las mujeres eso con respecto con respecto a la pregunta y yo creo que voy a fijarme para no pasar yo a las respuestas de Julieta y Javiera pero nosotros lo que tratamos de hacer es comparar justamente con la elección de diputados y la elección de convencionales es que efectivamente la elección de diputados tenía una cuota tenía paridad de entrada y no de salida y la elección de convencionales tenía perdón no paridad cuota de un 50% a nivel nacional sin paridad de salida y esto tenía una cuota a nivel la convención tenía una cuota paritaria 50-50 a nivel distrital que hay una diferencia grande pero con paridad de salida y nosotros tratamos no podemos hacer el caso demasiado causal porque efectivamente no tenemos datos causales pero si todo parece indicar que ese fue efectivamente uno de los grandes comportamientos estratégicos y yo creo que podríamos quizás fortalecer eso con entrevistas o con otras miradas para entender mejor ¿por qué lo pensamos? porque en parte hay grandes diferencias entre la elección de diputados y de convencionales y si bien el cambio de la cuota del 40% a un 50% un cambio importante no es tan importante y no vemos que la cuota del 40% no generó grandes cambios y la lógica que está detrás de la paridad obligaba que salieran buenas candidatas ¿cierto? porque necesariamente iban a seleccionar con paridad y por lo tanto los partidos estaban compitiendo para que sus mujeres efectivamente salieran y nosotros creemos que efectivamente eso es tratamos de mostrarlo y mostramos que esto no es un cambio solamente cultural porque solo afectó en forma estratégica a los partidos y no afectó de la misma manera a las convenciones en las elecciones de concejales que son concurrentes son indicios que nos hacen pensar que esto está efectivamente asociado sobre todo a la paridad de salida y les dejo la palabra ahora a Javier y a Julieta para los otros comentarios y muchas gracias Carolina y Cristian muy interesantes sus comentarios primero respecto a los comentarios de Carolina claro yo creo esto de opinión personal que efectivamente la paridad de salida cumplió un rol fundamental en generar estas adaptaciones estratégicas por parte de los partidos políticos ahora pensando en una situación en que no tendríamos paridad de salida yo creo que es muy relevante el nivel que se realiza la cuota de género sobre todo que sea a nivel por ejemplo en este caso a nivel distrital el nivel como más donde se elige básicamente a las candidaturas y el orden de la lista ¿por qué? porque se encuentra evidencia de que el orden que se presentan a las candidaturas en la papeleta es sumamente relevante al momento de que las personas emiten el voto tienden a favorecer a la candidatura que va primero entonces en nuestro caso en todos los distritos todas las listas debían partir con una mujer y eso en un caso sin paridad de salida yo creo que genera la diferencia además que sea a nivel distrital también disminuye el espacio que tienen los partidos políticos de posicionar a mujeres tal vez en distritos que son más difíciles de ganar ¿cierto? o que son menos competitivos para ellos entonces yo creo que esas las tres fueron sumamente relevantes y si no existe paridad de salida las otras dos también cumplen un rol fundamental y encuentro súper interesante lo que mencionaba sobre hacer un estudio comparado sobre reglas de cuentos de género yo creo que efectivamente falta de eso respecto a las preguntas de Cristian si existe una relación entre ideología yo creo que sí principalmente por lo que también se veía en la elección de diputados del 2017 donde en la prodignidad sectoralista o la coalición más de izquierda tampoco se observaban brechas de género en ningún tipo de aporte entonces efectivamente nos da cierto indicios de que incluso previo a la elección de convencionales constituyentes existían diferencias en la forma en que los aportantes de las distintas listas entregaban sus recursos eso y Julieta va a terminar de complementar gracias súper buenos comentarios Carolina Cristian muchísimas gracias por la lectura atenta y después tengo preguntas también para ver qué les parece esta sugerencia voy al revés también voy a empezar por Cristian como dice Javi sí creemos que la ideología tiene algo que ver ahora yo no sé si es la ideología per se sino que estos partidos de esta coalición de izquierda son partidos más nuevos que además tienen fuertes frentes feministas adentro entonces no sé si es la ideología sola o es la organización de estos partidos y de mujeres power al interior de estos partidos que pelean sus puestos en las listas que pelean su financiamiento como que no descansaría que es simplemente una cuestión ideológica sino que hay algo bien también de agencia y de máquinas si querés al interior de los partidos porque como bien dijiste los partidos han sido el principal obstáculo para la representación de mujeres y eso lo sabemos en la experiencia comparada también y esta por ahí es una nota más pesimista hay mucha menos plata en los partidos de izquierda entonces las brechas más grandes las vemos cuando los montos son más grandes ¿no? entonces son montos más bajos en algunos casos mucho más bajos ¿no? que se reparten más equitativamente igual podrían no repartirse más equitativamente pero me da la impresión que hay algo ahí también de muñeca al interior de estos partidos y de mujeres fuertes digamos que que luchan por esto ¿no? la izquierda eligió más mujeres en la convención así que no no hicimos ese no hicimos el estudio pero sí anecdóticamente son muchas más la mitad digamos de las mujeres de la convención son más de izquierda que de partidos tradicionales de hecho creo que si las chicas se acuerdan y no me dejan mentir la centro izquierda eligió menos mujeres que la centro derecha todavía y que fueron más de izquierda de movimientos sociales independientes yo estoy convencida que es que porque con la paridad de salida las mujeres iban a ganar igual entonces las iban a tener que financiar porque no les quedaba otra porque iban a ganar así no tuvieran financiamiento y así te hubieran sacado pocos votos y eso por ahí es importante recordar que en el caso de Chile estamos hablando de lo que acá se llama lista abierta ¿sí? las personas votan por candidatura individual entonces ahí también la comparación se nos vuelve un poco más difícil porque con lista cerrada no sería una buena comparación para mí nosotros podemos ver entonces por cada candidatura individual al interior de la lista los aportes que recibieron y ahí se me ocurre que por ahí se podría comparar con los uninominales en México es una comparación que se me ocurre porque es más a la candidatura que a la lista pero se las tiro ahí a ver qué les parece me parece que compararlo con listas cerradas es muy distinto eso es otro juego y la verdad no sé cómo haríamos tampoco para ver por género de candidatura los montos de financiamiento entonces nada se me ocurrió mientras hablaba caro que por ahí habría que verlo en distritos uninominales donde la votación sea por candidaturas y donde el registro de los aportes si es que hay sea por candidaturas porque con las listas cerradas me da la impresión que no se puede hacer esta comparación y eso también nos deja muy atados muy atadas al caso chileno no solo por la paridad de salida sino también por el sistema electoral que es un poco complejo o que no hay similares no sé si alguien me quiere contar algo por ahí en Perú en Brasil hay también lista desbloqueada pero Brasil casi no hay representación de mujeres no sé pensando en voz alta me parece que la comparación con listas cerradas es sería sería complicado pero bueno esos son mis mis reacciones a sus comentarios muchísimas gracias muchísimas gracias a las tres por estas primeras reacciones a los comentarios la verdad es que han puesto también sobre la mesa las dificultades de la comparación y eso de alguna manera refuerza el valor de este esfuerzo de recopilación y de sistematización de los datos de un tema que generalmente pues es difícil de rastrear es bastante fácil cuando se trata de observar las reglas del financiamiento público pero intentar rastrear esquemas de financiación mixto que también introduce dinámicas del comportamiento digamos de los privados de los particulares pues no es tan sencillo de poner en perspectiva sobre todo perspectiva comparada bueno veo que muy tímidamente van cayendo algunas preguntas anímense si tuvieron alguna dificultad seguramente que Julieta Javier Carmen estarán digamos dispuestas con mucho ánimo a ayudarnos a comprender el texto yo en particular debo decir que me pasó lo mismo y yo me preguntaba a lo mejor estas cosas que fueron difícil para mí entender sobre todo la dinámica de los diferentes rubros de financiamiento es por mi desconocimiento total de las leyes chilenas o porque de plano no soy una experta en el tema de repente siento que cuando se habla de cuotas de género de repente hay como un vocabulario especializado ¿no? y que pues desde un ojo externo de repente es difícil de entender y admito que me perdí por ahí y también algunas veces cuando se hacían las comparaciones entre hombres y mujeres pero bueno no quiero hacer texto la sesión de comentarios de lo que no entendí pasemos por favor a escuchar a nuestros compañeros tengo a varias personas ya ahora sí que Cristian Jaramillo te escuchamos ¿qué tal? muchas gracias gracias en principio felicitar a la doctora Julieta a la doctora Javier y Carmen por la investigación ha sido una lectura bastante muy interesante sobre el sistema chileno y sobre todo abre una o inicia un debate vinculado con las últimas reformas peruanas Perú acaba de iniciar la aplicación de la paridad y la alternancia y también existe este debate si va a ser lo suficiente para conseguir para que las mujeres consigan puestos dentro del Congreso o al menos para que la representación sea similar y también en igualdad de condiciones con sus pares varones yo quiero hacer una pregunta algo específica sobre financiamiento público sobre todo con la ley 19.884 la ley de transparencia que en una disposición transitoria lo mencionan ahí en el texto de manera bien 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 chiquita pero quisiera saber si hay algo más que son estas 500 unidades de fomento que se le da a los partidos que consigan que mujeres ingresen a los puestos de poder entonces según la ley ese dinero se tiene que invertir básicamente en la participación política de las mujeres entonces ¿qué tipos de efectos ha tenido esta norma? porque entiendo de que no es una norma peregne es una norma que tiene una fecha de caducidad si mal no recuerdo en la elección de los mil 27 o 31 no recuerdo muy bien pero se va a acabar estos montos o estos ingresos que motivan que motivarían la participación política de las mujeres y lo comento también porque cuando se hizo el proceso de reforma electoral en el 2019 con la comisión presidida por el doctor Fernando Tuesta Chile fue un gran foco de atención para nosotros en este momento de hecho esta medida de impulsar la participación de mujeres a intentar que el financiamiento sea similar a través de este tipo de disposiciones fue una cuestión que se comentó que se intentó poner en mesa de diálogo poner en debate pero creo que el debate la paridad y alternancia ya era lo suficientemente revulsivo dentro del sistema político peruano como para poder también poner una disposición como esto entonces quería consultar cuáles han sido los efectos de esta medida en específico y si de alguna manera han conllevado a igualar este marco en temas de financiamiento igual les remito mis felicitaciones a ustedes tres y también las felicidades a la doctora Guadalupe y a la doctora Flayo por la organización nuevamente de este seminario muchas gracias gracias a ti Cres ahora escuchamos la consulta de Dolores Gandolfo hola buenas buenas tardes a todos y todas bueno Guadalupe Flavia gracias siempre por la convocatoria estos espacios tan ricos y enriquecedores felicitaciones a Javier a Carmen y a Julieta por esta yo creo por este gran tema que muchas veces nos preguntamos y que eventualmente en esta oportunidad ustedes no solo que se lo preguntaron sino que fueron más allá y buscaron los datos y encontraron estos hallazgos súper interesantes no quiero repetir varias de las cosas que realmente tanto Carolina como Cristian comentaron yo tengo una consulta muy puntual que tiene que ver con esto que a veces cuando uno analiza sobre todo en nuestros países en la Argentina especialmente donde estamos tan acostumbrados hace años a estas grandes coaliciones y que yo pensaba cuando leía el texto qué dificultad cuando de año elección tras elección los partidos políticos se cuadrían de manera distinta y entonces cuando uno a veces piensa en generar algún tipo de estudio sobre algún tema que tiene que comparar elecciones siempre es muy difícil por lo menos desde mi punto de vista en la idea de cómo hacer para buscar los datos de cada uno de esos partidos que a veces incluso es muy difícil pensarlos en coaliciones por fuera por dentro me gustaría saber cuál fue el ejercicio que ustedes se dieron y las dificultades que por ahí encontraron y cómo las subsanaron a la hora de hacer este estudio y a la hora de comparar coaliciones distintas de los partidos políticos esa es mi consulta y felicitaciones nuevamente gracias gracias Dolores ahora tengo anotado también a Javier Martín Javier Martín escuchamos tus comentarios muchas gracias Guadalupe nada más pues un comentario y una duda como muy rápida digo además obviamente de felicitar a todas las personas autoras creo que es un tema bien interesante también de suma un poco a lo que ya se ha dicho aquí no creo que por sí los temas de financiamiento son complejos en cualquier país en cualquier sistema y creo que imponen retos todavía mayores para las personas que no son especialistas en un sistema determinado pero creo que claramente bueno es un tema relevante es importante creo que aprovechar la elección para la constituyente y compararla con elecciones pasadas creo que también es una estrategia interesante y bueno pues felicitarles por eso mi primer comentario nada más era que creo que creo que sería como una buena idea no este que para todas las regresiones que están corriendo presenten la tabla completa de la regresión no este digo me queda claro que el argumento que ustedes están haciendo es que los coeficientes que les interesan no obviamente pues es la la beta 1 no que es este digamos el de el de el de mujer no este y luego el beta 3 que es la interacción entre elección y mujer pero si sería muy bueno ver la tabla completa y sobre todo también ver qué pasa con el coeficiente de este de de elección no la la beta 2 y digo obviamente este digo ya sé que las otras no se sentió pero si como que extraño un poco eso nada más ahí en la presentación no porque creo que también ahí sería interesante ver cuál es la interpretación que se hace del coeficiente aislado este de la de la elección no y la otra es realmente más bien este pregunta bueno me queda claro que cuando uno trabaja con con datos observacionales pues siempre hay problemas de de identificación no este aquí me queda claro que bueno que ni la determinada decisión si de la candidatura es este mujer ni mucho menos el tipo de elección es es algo aleatorio entonces la interpretación causal se este se complica pero mi pregunta es si han pensado como en alguna posible estrategia de identificación utilizando esta base de datos entonces nada más ese comentario y esa pregunta rápidos porque si no la doctora Salmoral con justa razón siempre este no regaña pero bueno felicitaciones otra vez y muchas gracias de nuevo por la invitación ¿qué pasó qué pasó colega? no por supuesto que no hay suficiente tiempo esta vez ah ya iba a regresarles el micrófono pero quisiera agregar la la pregunta de Daniela Flores hola buenas tardes ¿me escuchan? sí ¿me escuchan? ah perfecto bueno igual me sumo a las felicitaciones por el texto para las autoras y también a estos comentarios sobre el reto que a veces significa leer sobre temas de los que uno desconoce completamente especialmente sobre o sea como mencionamos el financiamiento ya es complejo y más aún cuando se trata de entender el financiamiento de países de otros países ¿no? y bien nos ha mencionado la doctora en México somos muy parroquialistas y a veces nos cuesta comprender temas de otros de otros este países y bueno mi pregunta va en ese sentido precisamente entiendo que escogieron estas tres coaliciones analizar estas tres coaliciones porque son las tres principales pero yo quisiera saber si pasa el tema de la financiación va en ese sentido también que el dinero que reciben va un poco en qué tan grande o qué tan sí qué tan grande es la coalición en relación a su participación en elecciones anteriores o ese no es un criterio que se aplica en Chile y bueno si es así pues también que nos comenten por qué estos tres coaliciones en específico no sé si al pensarlo con las otras coaliciones que también compitieron a lo mejor el tema se repite o no o las tendencias se repiten o no a lo mejor hay excepciones en otras coaliciones no sé tal vez comentarnos en específico por qué estas tres coaliciones y si el financiamiento varía en función de qué tan grandes son y bueno sería todo gracias gracias Daniela ay no sé si bueno yo quisiera solo agregar una pregunta bueno eran dos pero un poco Daniela ya retomó esta cosa de las coaliciones a mí me me saltaba un poco que ustedes dicen bueno este vamos a comparar la de las la elección de diputaciones y luego de la constituyente y vamos a compararlo en términos de coaliciones aunque las coaliciones no estén conformadas de la misma manera yo decía ay por qué por qué comparan entre coaliciones y no entre partidos políticos y luego me respondí a mí misma dije ah pues debe ser por los acuerdos de financiamiento que hay como grupo coaligado y no como partido pero esa es una respuesta provisional que me di y quisiera saber si fue la interpretación correcta y la segunda es más una curiosidad no de saber de bueno o sea ustedes nos explicaron cuáles eran las reglas del financiamiento para las diputaciones y cómo funcionaron y no y cuáles son las diferencias de las reglas que estuvieron para las diputaciones que para para la integración de la constituyente y me pregunto si en las propuestas de reforma constitucional pues qué es lo que si se van a cambiar estas reglas no o que se van a adoptar digamos las medidas que pusieron para la constituyente o no o cuál es cuál o sea digamos en el debate público chileno pues cuál es la discusión si esto es un tema se va a rescatar o no si gustan igual ustedes díganme quién quiere tomar la palabra para responder empiezo empiezo por la última fue la de Javi que es creo que tiene más más preguntas para responder no no queda muy claro qué va a quedar en la convención porque en general la materia más de sistema electoral van a quedar para la ley entonces todavía hay un poco de vuelta sobre qué es lo que va a quedar qué lineamientos qué principios van a caer en la constitución para después bajar a la ley mi impresión es que va a quedar una integración paritaria en todos los órganos del estado así que eventualmente eso va a tener que bajar a la ley de alguna forma pero no sé si necesariamente va a ser la misma forma de la que tenemos ahora eso me parece que es un es una incógnita todavía y no lo vamos a saber este pronto después otra de las preguntas por qué vimos las coaliciones porque los digamos los demás partidos o listas que estaban por fuera de ellas eran casi todas listas de independientes que fueron especiales para la convención entonces no las podíamos rastrear en ninguna otra elección ni en convencionales ni en las diputadas anteriores hubo un solo partido que cambió de coalición que fue el partido comunista que en el 2017 estuvo con lo que era la centroizquierda y en 2021 con la izquierda los demás partidos se mantuvieron quizás agregó algunos pero se mantuvieron en el interior de las coaliciones así que a comparación con Argentina no es tan tan inestable la escena y eso nos permitió compararlo un poco mejor complementando con Julieta exactamente la lista sobre todo la lista vamos por Chile y en la lista de la prueba centro derecha y centro izquierda los partidos eran básicamente los mismos en la lista vamos por Chile se agregó un partido en la elección de convencionales constituyentes y como decía Julieta en la lista de la prueba está el partido comunista en la diputada y después en la elección de convencionales ya no estaba ahora lo que sí entonces esas dos coaliciones creemos que son bastante estables la coalición de la prueba de dignidad efectivamente nos surgió un problema de que muchos partidos eran nuevos que surgieron posterior al 2017 entonces en ese sentido simplemente mantuvimos a los partidos que existían en ambas elecciones entonces efectivamente esa tal vez es una limitación sobre todo para interpretar los resultados en aprobodignia otras preguntas a ver sobre el efecto de las 500 UF la verdad es que yo no sé de estudios que hayan hecho ahora yo creo que una limitación esto de enfocar las 500 UF a gastos que van específicos a promover mujeres tiene la desventaja de que si hay un partido político por ejemplo que no quiere integrar más mujeres entonces bueno no me importa recibir esa 500 UF dado que no quiero seguir fomentando por así decirlo entonces tal vez la limitación se entiende el objetivo de la ley pero creo que esa limitación puede ser puede contribuir a que no haya tenido un gran efecto y en esa elección mis autoras saben un poco mejor pero del 40% de la paridad de entrada se produjo un 25% de mujeres electas finalmente alrededor de 25 entonces efectivamente y no se ve una gran diferencia con las otras elecciones de diputados de año anterior y bueno por temas de espacio no mostramos las tablas y todo lo que es suficiente efectivamente cuando vayamos ya a publicar esto vamos a tener que mostrar todos los números pero claro eran alrededor de 16 regresiones entonces para temas de la presentación y en el documento también lo omitimos pero efectivamente en el futuro esperamos incorporar Carmen no sé si tú quieres agregar algo más sí un poquito bueno efectivamente está la ley que obliga un gasto del 10% de los ingresos recibidos en los partidos específicamente la formación de mujeres el informe del 2017 que les comentaba antes creo que el 63% de los gastos a nivel global fue rechazado porque no eran para eso no sé no creo que haya terminado la fiscalización de la elección de la última elección del 2021 por lo tanto no podemos saber con respecto a creo que Julieta y Javiera respondieron todo lo único que me quería refirir un poco al tema es la identificación causal bueno no tenemos evidentemente un experimento ni nada ni un experimento natural que nos pudiera determinar pero sí la estrategia que estamos usando es un poco armar un puzzle ¿no? en ese sentido decimos bueno observamos esto con estas reglas ¿qué observamos con otras reglas? entonces las reglas importan la alternativa es las reglas no importan lo que importa es el cambio cultural por eso estamos armando este puzzle comparando reglas con cambio cultural que es la elección del 2017 con la del 2021 reglas e importancia de elección que es concejales 2021 con convencionales 2021 y para nuestro artículo lo que vamos a hacer ahora también es explorar la del 2021 pero la de diputados perdón diputados y diputadas y en ese sentido vamos a tener también el cambio cultural quizás aún muy reforzado porque tuvimos una elección de convencionales con paridad pero vamos a mantener las mismas reglas de financiamiento o sea perdón las mismas reglas de paridad solo la paridad de entrada con una cuota del 40% con distinto a nivel nacional entonces eso nos permite si bien no tenemos un estudio experimental si tenemos distintas piezas que son consistentes con nuestra hipótesis del efecto del cambio de las reglas y en ese sentido esa es nuestra estrategia de identificación y yo creo que también y esto lo tenemos que estamos conversando con nuestras coautoras pero también va a ser importante y sobre todo acá tenemos a Julieta que es experta también en métodos cualitativos apuntalar quizás con entrevistas y métodos secundarios para ver también los mecanismos causales esto acá estamos describiendo pero también esto lo podemos reforzar con 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 trabajo cualitativo eso eso yo creo ah y creo que algo termino acá creo que algo preguntaron el anticipo fiscal el anticipo fiscal va a los partidos no a las candidaturas propiamente tal y son los partidos los que deciden dónde y cómo gastarlas eso muchísimas muchísimas gracias a las tres y si me lo permiten agregaría en esta segunda ronda las participaciones de Flavia y Mauricio empezamos contigo Flav en el orden que aparecieron sí muchísimas gracias Guada qué buena sesión enhorabuena querida Julieta Carmen Javiera por la investigación que están haciendo y agradecidas enormemente y agradecidos de que vengan a este espacio a enseñarnos y a aprender de ustedes yo tendría creo en principio y como dijo Javier bien rápido porque si no Guadalupe nos tiene cortitos y a mí me encanta hablar y más cuando hay un tema tan interesante como una pregunta o un comentario la pregunta iba orientada a este punto tan interesante del hallazgo que ustedes encuentran sobre la adaptación estratégica de los partidos y esto que acaba de señalar Carmen la importancia de ir a desmenuzar ese mecanismo causal con métodos cual me parecería sumamente interesante de encontrar claves que nos permitan entender si estos partidos frente a una misma expectativa que era que iban a ganar hicieron las mismas cosas o hicieron distintas por coaliciones de manera más cual y así que aplaudo esta idea de sumarle un método mixto a la investigación en futuros productos creo que sería sumamente interesante me parece muy innovadora la investigación y muy necesaria es uno de los temas que es como una caja negra en América Latina el tema del financiamiento más medido empíricamente y más con esta relación de la perspectiva de género creo que ahí tenemos una gente de investigación sumamente interesante y las felicito en ese sentido y el comentario más respecto a la a la discusión de la comparación yo creo que más allá de la comparación entre coaliciones sería interesante en un futuro incorporar esa comparación de sistemas electorales y estructura de votos yo al contrario Juli pensaría que si lo que estoy mirando son esos puzzles con diferentes diseños a mí no me preocuparía probar qué pasa cuando tienes listas cerradas y bloqueadas porque quizás desmontamos la idea de que pesa más la lista cerrada y bloqueada que el voto preferencial yo soy de las que no le gusta el voto preferencial pero reconozco que en algunos contextos el voto preferencial ha permitido que mujeres con reigambre con liderazgo y con nombre propio más que el de los partidos hayan ganado Honduras es un ejemplo Schmidt lo ha conseguido mostrar para las mujeres que están en Lima frente a las mujeres que están compitiendo por voto preferencial en las provincias en Panamá hay una discusión también que el voto preferencial está ayudando a las mujeres entonces no me importaría que probar a ver qué pasa con otros diseños de voto preferencial que repito puede ser Honduras puede ser Paramá puede ser Perú Paraguay que acaba de aprobar no paridad pero sí cuota en voto preferencial yo sé que Paraguay y Honduras y Panamá tienen el tema de que solo lo hacen a las internas es otro diseño pero digamos esos y además listas sistemas cerradas y bloqueadas estaría buenísimo mi preocupación más bien sería que yo creo que si estoy entendiendo bien ustedes están midiendo el dinero entregado por candidatura de ser así lo que habría que conseguir es esa información es decir sistemas que permiten la fiscalización de dinero no a las cúpulas sino por candidatura y ahí honestamente nosotras con Betilde hicimos una investigación sobre financiamiento Juli la conoce y evaluamos los diferentes modelos de diseño de financiamiento y no me queda claro que sea tan fácil encontrar ese modelo así que mi preocupación no sería tanto por digamos por la variable independiente sino por el encontrar la data de encontrar el registro de financiamiento por candidatura y yo creo que este paper y con esto cierro sería súper interesante sacarle una dimensión de transferencia pública de conocimiento es decir aquí hay una serie de aprendizajes que pueden ayudar al debate del movimiento social del movimiento feminista y de las mujeres activistas respecto a las reformas que tienen que exigir yo creo estoy convencida que la otra gran reforma además de los procesos de selección de candidaturas y la vida interna de los partidos es el del financiamiento y María no me deja mentir que es nuestra experta en transparencia y financiamiento de la política de las cajas negras que son los partidos entonces si desde del movimiento de mujeres si ustedes pudieran hacer como un unos 10 puntos unos 5 puntos de aprendizaje para llevarlo a la sociedad digamos más allá del ámbito académico esta discusión sería sumamente interesante para generar incidencia en la agenda de las reformas sobre financiamiento con mujeres me callo aquí porque ya se está riendo Guadalupe y me está por cortar el micrófono muchas gracias ay que maravaba me crean mis compañeros Dios santo este muy lacamente ahora ahora escuchamos los comentarios de Mauricio Mauricio esto está dicho no te digo que tiene que si doctora muchas gracias doctora Guadalupe igual me sumo a las felicitaciones y bueno también de la organización de parte de la doctora Flavia las felicitaciones a la doctora Julieta a Javiera y a Carmen me surge una duda no posiblemente para una pregunta a futuro o para una agenda a una agenda posterior es sobre todo si el financiamiento en Chile ha ayudado a revertir o a disminuir el abstencionismo porque pues esta preocupación sobre todo que ha aumentado el abstencionismo aquí en en América Latina y sin digamos aunque los recursos sean utilizados por los partidos esto no significa que los votantes estén apoyando dichas iniciativas no sé si me podrían dar alguna opinión con respecto a eso si si es algo que se puede observar en un futuro dentro del financiamiento en Chile bueno gracias gracias Mauricio por tu participación y yo creo que sería la oportunidad de escuchar en esta que parece ser la última ronda de nuestras autoras ustedes díganme quien toma la palabra bueno si quieren empiezo yo esta vez sí a mí el tema es que con listas cerradas yo no entiendo cómo podés saber qué candidata versus qué candidato recibe dinero entonces yo no lo veo como por eso decía de buscar algún sistema que tuviera candidatura individual para poder ver la diferencia de género pero si encima en estos sistemas tampoco se financian las candidaturas sino que se financian los partidos estamos fritas pero bueno tenemos que investigar un poco más cómo cómo se podría hacer eso no lo veo tanto con listas cerradas por eso quizás en algún sistema que permita algún tipo de voto preferencial podemos encontrar datos desagregados por género y que no estén siempre mediados por el partido porque también la gracia acá no es que tenemos aportes de personas terceras que van directo a la candidata o al candidato aportes propios de cada candidato y candidata si los otros sistemas pasan siempre por los partidos ahí también se nos complica un poco más creo igual sería interesante verlo sobre la pregunta de Mauricio no sé si te respondo exactamente lo que estás preguntando pero en otro paper porque presenté el año pasado acá con Javiera lo que veíamos es que justo en esta elección de convencionales el dinero no fue importante es decir si ves el ratio del dinero que recibían las personas selectas hubo listas en particular de independientes que con muy poco dinero lograron mejores resultados que los outliers que marcaba Carolina en alguna de las coaliciones entonces pero esta es una elección muy anómala yo no creo yo estoy seguro no hicimos esto con otras elecciones pero me da la impresión que las demás elecciones como en el resto del mundo y como dice toda la literatura el dinero el financiamiento es súper importante para la electibilidad para tener candidaturas que puedan ganar las elecciones pero no sé si respondo lo que me decías Gracias Julieta no sé si Carmen o Javiera quieren agregar algo o acá la cerramos Gracias Guadalupe complementando lo que decía Julieta efectivamente ocurrió esto en esta elección por eso nosotros nuestra interpretación también de los resultados es siempre en base como al apoyo que recibieron las candidaturas si es que las candidaturas recibieron igual aporte de partidos políticos da cierta señal es cierto del apoyo que recibió la candidatura por parte del partido y bien las diferencias en por ejemplo el aporte de terceros de que estas adaptaciones estratégicas no se verían traducidas en los otros tipos de aporte porque en la práctica si bien pasó esto en esta elección priori a que se realizara la elección los diferentes agentes financiadores no tenían como saber cierto que los recursos tal vez en esta elección no iban a ser tan importantes y respecto a la pregunta de Flavia sobre tal vez algunas recomendaciones que podríamos hacer nosotros diluciamos ciertos tipos de recomendaciones por ejemplo en Chile este sistema de que los aportes con reembolso fiscal los candidaturas tienen que recaudarlo antes esto genera cierto que se reproduzcan las brechas de género porque las mujeres acceden menos a crédito o tienen menos redes cierto entonces por ahí puede ir una recomendación y por otro lado nuestros hallazgos es también de que los aportes de partidos políticos si bien fueron igualitarios no lograron compensar el menor aporte total que obtenían las mujeres entonces también se podrían buscar tal vez ciertos mecanismos de que los partidos políticos logren compensar dado que las mujeres logran recaudar menos aportes a través de los otros entonces esas son ciertas cosas que podríamos ir viendo a partir de los hallazgos del estudio bueno yo no tengo mucho más que agregar sobre todo más que estamos con la hora solo quería comentar respecto a la pregunta de Mauricio en términos de participación electoral es bien difícil distinguirlo por dos razones uno la elección de la elección de parlamento de legislativo se da en conjunto con la presidencial la presidencial en general es una es la elección que mayor convoca es como una elección de primer orden si uno quisiera y por lo tanto es muy difícil esa asociación en la presidencial uno puede y hay muchos factores que inciden y de hecho en 2017 además de la ley de cuotas una reforma del sistema electoral pero pero es algo que uno quizás como futura investigación para la convención constituyente nos tocó en pandemia igual que para el plebiscito y fue una elección que fue en concurrencia con las elecciones locales y por lo que hemos visto de los datos de otros investigadores digamos es que la participación se comportó mucho más parecida a las elecciones locales históricas en Chile de municipales y la participación fue más baja y la elección parlamentaria de ahora fue en concurrencia con una elección que tuvo una participación electoral alta pero no tan alta como la segunda vuelta y por lo tanto distinguir eso yo creo que debiéramos es más difícil con observacionales sino más bien debiéramos podríamos si bien escapa un poco el objetivo de nuestro estudio así que eso pero de nuevo muchísimas gracias por todos los comentarios y reflexiones que nos han dejado bueno pues no me queda más que agradecer de nueva cuenta a nombre de Flavia en nombre mío por aceptar nuestra invitación pues a presentar a discutir a reflexionar sobre esto que todavía es una versión preliminar de verdad agradecemos muchísimo el esfuerzo y comparto el entusiasmo de ver este trabajo publicado espero que los comentarios que recibieron bueno el día de hoy hayan sido útiles y hayan estimulado también a ustedes para seguir trabajando en esto creo que insisto el valor de los hallazgos que nos han presentado es muy importante como también el evidenciar el no dicho detrás digamos las dificultades los obstáculos que existen en rastrear precisamente el financiamiento específicamente a las candidaturas muchísimas gracias también a todos quienes nos han seguido desde el facebook en la transmisión en vivo y también por supuesto a los integrantes de este proyecto que nos siguen desde la cuenta del zoom no me quiero despedir sin antes recordarles que se acerca ya el deadline la última fecha pues para que ustedes puedan enviar los resúmenes de sus ponencias y poder participar en esto que será el tercer seminario internacional las reformas políticas a la representación en América Latina que se está organizando en el instituto para el mes de septiembre de este año si no quieres agregar algo más despediría la sesión saludándoles a todos muy buen inicio de semana muchas gracias gracias gracias